Estar delante de Dios El trabajo de un pastor no es resolver todos los problemas que pueden suscitarse entre las personas Pero sí presentárselos delante de Dios en oración Es enseñar las ordenanzas y mostrarle la senda por donde deben andar Este debe estar acompañado por siervos con temor de Dios Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo Está tú delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde debes andar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!